Hola una vez más, estamos aquí en uno de los talleres visitando a nuestro amigo Andrés retirada del Army, un especialista ahora en reparar y hacer proyectos para los muchachos aquí en Sabana y bueno acá estoy enfrente de un Akira NSX alucinante, quisiera preguntarte Andrés ¿Qué es lo que estás haciendo en este auto? Este carro lo más esencial que hicimos fueron los coilovers como siempre, tenemos un sistema de aire en la suspensión vamos a hacer todo el sistema de pintura y estamos trabajando para los balance racing de aquí de Sabana vamos a hacer todo el sistema de cerámica, de pintura, tenemos todos un sistema de un motor VTEC Wow, dual head cam, es un sistema bastante rápido con tracción trasera con un sistema de enfriamiento bastante complejo con tres radiadores tenemos doble pipeta atrás sin ningún tipo de catalítico ni nada solo straight de las cabezas tenemos fibra de carbón en las, en la, en la ala Lindo, ¿eh? Estamos... ¿Tú lo puedo abrir Andrés un rato? Pues, trata de, no sé si es la llave Uy, lo tienen guardada parece Sí Oye, déjame enfocar acá, a ver ¿Qué, qué es lo que tiene de alucinante acá? Tenemos un sistema de recover seats Tenemos también un sistema de nitro Que estamos instalando Tenemos todo lo que es el tablero desinstalado Para hacer todas las adaptaciones de, de los sistemas de nitro Y para guardar un poco de, para bajarle un poco a la, al peso del carro y sea mucho más rápido Wow, alucinante, alucinante Espero que, espero chicos que les haya gustado esa explicación de nuestro amigo Andrés Bueno, ya estaremos nuevamente mostrándote otro video de otros carros Y ya nos vemos, hasta la próxima Chao